Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La ley de la compensación dice que para cualquier fuerza que existe en la vida, hay una fuerza opuesta igual. Se lo repito, la ley de la compensación dice que para cualquier fuerza en la vida existe una fuerza opuesta igual. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros siempre estaremos compensados en igual medida por lo que hacemos por los demás. ¿Ok? Es la misma ley de sembrar, cosechar, la misma ley de la causa y el efecto, la que yo les hablé hace poco. Es la ley de acero del universo, que dice que si siembras bien, cosechas bien. Si siembras mal, cosechas mal. ¿Ok? Si siembras buenas semillas, cosechas, buenos cultivos. Que si tú siempre estás haciendo buenas cosas por los demás, los demás están haciendo buenas cosas por ti. Por eso es que uno tiene que actuar de manera desinteresada con el corazón y siempre dar más de lo que nos pide. O sea, dar una milla más extra de lo que nos pide y desinteresadamente hacerlo con el corazón, con amor. ¿Ok? Con cariño. Así que siempre estaremos compensados más, más, mucho más de lo que nosotros merecemos, de verdad. O sea, que si tú siembras bien, cosecharás bien, más, más bien de lo que siembras. Si se cosechas y si siembras mal, cosecharás más mal todavía de lo que siembras o peor de lo que siembras. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque hay gente que no da puntadas sin dedar. Siempre están esperando que tú hagas un favor para cobrártelo. Sí. Pero la ley de la compensación se da porque se da, hermano. Por eso uno siempre tiene que hacer el bien con la gente. Y te digo que las compañías más exitosas trabajan con esta ley de la compensación. Te lo digo. ¿Por qué? Porque ellos saben que si meten, van a poder sacar. ¿Ok? Entonces, las personas, los individuos que no tienen éxito en la vida y las compañías que no tienen éxito en la vida hacen lo contrario a la ley de la compensación. Trabajan con la premisa de que si toman lo que más puedan conseguir que hay de alguien, devolviendo lo menos posible que se pueda devolver. Exactamente. Se están cobrando el favor prácticamente. Uno tiene que actuar con el corazón, tiene que actuar desinteresadamente. ¿Por qué? Porque si uno hace cosas buenas por los demás, los demás harán cosas buenas para ti y estarás compensado en igual medida por los que haces por los demás. Por de la manera como apoyas a los demás, de la manera como ayudas a los demás. Así te lo dice el rey del corazón.